Renault y Nissan en Patagonia son puelo automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. No te resistes, dale, dale. No te resistes, dale. Están en estadounidense, dale. Dale, papá. Dale, dale. No te podés escapar así, no te podés escapar. Tranquilo, mi hijo, dale, tranquilo. Está haciendo las cosas difíciles. Está haciendo las cosas difíciles, papá. De 20, 10 horas aproximadamente, recepcionamos un llamadito telefónico en el cual daban cuenta ahí respecto de un siniestro ocurrido ahí en el derivador del supermercado La Anónima. Así que bueno, cuando se constituyó personal contató veracidad de los hechos verificando además que estaba sobre el derivador una camioneta Foreco Sport de color Bordós con su conductor, bueno, mirando el tema de los daños ocurridos en el vehículo de él. Así que bueno, cuando se entrevistan con él contata al personal policial que esta persona se encontraba en estado de obriedad. Así que bueno, ante eso es conducido a la unidad por una infracción contravencional y se dio intervención ahí al cuerpo de seguridad vial como para que tomen cartas en el asunto. Complicada la extracción del vehículo de ahí. Es un derivador bastante importante en su estructura, ¿no? Sí, si ustedes pasan por el lugar van a observar que el derivador se encuentra torcido producto del impacto. Así que estimamos que ha sido bastante fuerte el golpe que ha sufrido el derivador ese. Quizás tiene que ver con lo llamativo del operativo y demás, pero nos habían llegado versiones que hablaban de una supuesta resistencia de parte del conductor o algún tipo de intento de escaparse del lugar. ¿Esto existió? Lo que sucede en este tipo de casos es así. Muchas veces las personas producto de la ingesta de alcohol intentan abandonar lo que es el lugar del hecho. Pero bueno, en este caso atento a los daños que presenta el automotor no pudo darse la fuga bajo ninguna circunstancia. Así que bueno, ante eso se procedió a su aprehensión. ¿Y la persona es oriunda de Bariloche? Sí, es oriunda de acá, de esta ciudad. Así que bueno, fue ahí, se notificó un familiar como para que se haga cargo de su persona debido a la ingesta de alcohol que tenía. Y bueno, fue retirado de acá, de sede policial.